Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Mira qué rápido ha saltado esto. Pistis, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Empezamos por las cartas de los guías y la carta que te ha quedado es la carta de la soledad y el yo superior. Claramente eres un poquito la conciencia divina, vamos a decir que estás en esa conexión casi siempre. Entonces, pues, esta carta tampoco es una cosa en plan, ¡ah, qué sorpresa! No, que tiene mucho que ver contigo. La soledad, ¿esto qué significa? Edad y sol, o sea, la edad de arrojarle cierta luz a ciertas cosas que hay en tu vida. Ya sea que están funcionando, que no están funcionando, sencillamente estás llegando a ver a muchas situaciones quizá desde un punto diferente y claramente, pues, cuando una persona está descubriendo cosas necesita reflexionarlas. Y que haya una persona a tu alrededor que piensa igual, 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 al cien, al cien como tú, es un poquito difícil, es un poquito muy difícil, por no decir otra cosa. Por lo tanto, se necesita de cierta soledad, se necesita de cierto rato con el fin de conectar con el yo soy, que viene a ser el yo superior. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo guía, llámalo lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, te está diciendo que quizá estás en una etapa de mucha evolución, de mucho crecimiento espiritual, emocional o personal, como tú quieras llamarlo, y claramente esto necesita de cierta energía del ermitaño, vamos a decir así, de estar un poquito intimismado, sencillamente que te permitas esos ratos de reflexión, de meditar o lo que sea. Y si hay una energía no muy agradable a tu alrededor, sea donde sea, pues claramente esto no ayuda, esto no ha ido para nada. De hecho, como que te hace vivir en un conflicto de que no entiendes nada, de que no sabes por qué estás así, no encajas, quieres encajar lo que estás llegando a descubrir con lo que ya está, un conflicto y un caos. Pero sí que se está viendo cierto guía divino a tu alrededor, signo de Piscis, y esto, que se hizo muy rápido todo esto, pero es algo muy grande. Vamos a seguir ahora con este tarot, a ver qué te dice, y recuerda que esto es muy general, por favor, quédate con lo que te resuena, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Vamos a empezar por la carta de Sagitario, la carta de 3 de copas, el 6 de copas, el 10 de espadas, de oros, disculpa, y el 7 de espadas. Vamos allá, signo de Piscis. Empezamos por la carta de Sagitario, por si te dice algo, y esto viene a hablarnos de situaciones, y más con la carta de 3 de copas, de reconciliaciones, de acercamientos, puede que no sea una reconciliación con una persona con la que te dejaste de hablar. Nada más es por las cosas de la vida, quizá que cada uno, pues, esté, está con sus cosas y ha habido cierto alejamiento, cierto silencio. También estamos viendo cómo estás conociendo o ya te conoces a una persona muy buena, bastante buena, y como que, que va a ser, vamos a decir, esa amistad, o te estás reconciliando, por ejemplo, o como he dicho antes, hay un acercamiento con tu hijo o con tu hija, por ejemplo, y esto aquí va a ser una relación de una persona, vamos a decirte, de una amistad, de una relación muy armoniosa, de algo bastante bueno, porque también se está viendo ese alejamiento geográfico, por lo tanto, a lo mejor aquí hay una persona que se ha ido a vivir lejos, aquí también hay una situación de una persona, quizá, que tenga una relación, una relación, bueno, con su, con el universo, pues, a otro tipo de religión o lo que sea. Signo de Piscis. A ti te veo realmente como que has estado en una etapa en la que te ha costado muchísimo sanar, y esto no estoy diciendo porque ha sido muy difícil en sí, sino, pues, que te ha llevado mucho tiempo. Tengo una energía divina, vuelven a hablar de ello, que te protege, que te guía, y todo este tipo de cosas, pero es que fíjate. Signo de Piscis. Yo te digo lo que veo. ¿Necesitas de un ratito con el fin de reflexionar o a lo mejor ya estar sin ello? Porque es como que necesitamos averiguar qué es lo que queremos ahora mismo, qué es lo que buscamos. Por ejemplo, que estoy buscando una mejoría económica, pues necesito de un rato con el fin de sanar mi relación con el dinero, y de esto hay muchos vídeos, por ejemplo, en YouTube, hay mucha gente que habla de ello, de que por qué a veces la relación no está bien. Necesito, por ejemplo, pues mejorar un poquito mi salud. Pesa el médico y que todo el mundo esté súper bien, pero que busca también lo que viene a ser un poquito lo que es la biodescodificación para que entiendas también. Anda, que no hay gente que ha sanado emocionalmente, que también a base de esto. Necesitas de un rato. Yo te veo con unas energías de dar, yo te veo con unas energías también quizá de recibir algún tipo de regalo, ya sea por A o por B, alguien que te está regalando algo, como si es una ayuda, como si es alguna info que tú necesitas acerca de algo que quieres hacer con tu vida. Pero lo que sí se está viendo es una energía de plenitud a nivel económico y terrenal. ¿Vale? Que está bastante bien, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice no. La única abundancia y el único bienestar que realmente pesa y que tiene valor en esta vida es el espiritual. Ya lo he dicho muchas veces, entonces cuando que te vengan a picar, porque a lo mejor necesitas ir a coger algo de comer, pues le dices al chico, a la chica de la tienda, ven, que te doy un abrazo de luz. Pues no, necesitas pagar. Por lo tanto, se necesitan de estas cosas. Y que abunde. Porque yo veo mucha abundancia. Muchísima abundancia. Hasta el punto de estar por un tiempo largo, como sin llegar a pensar mucho en este tipo de cosas cotidianas y tal, muy tranquilo y que abunde. Ahora sí, yo te digo lo que veo. Cierta persona con la que hace mucho tiempo, que no estás hablando sencillamente, que ha estado un poquito liada con sus quehaceres, está regresando. Y esto es una persona también, una de dos. O está regresando a ti porque le están llegando noticias de lo que estás haciendo mediante amistades o lo que sea. O es familiar. No sé, aplícala a tu situación. Porque tengo estas energías aquí. Como que una persona está espiando, una persona que quiere saber, que quiere averiguar, que quiere hurgar un poquito en tus cosas que estás haciendo. Y no es otra cosa que interés. O sea, que no hay de otra. Que bueno, que a lo mejor tú estás diciendo, ya bueno, ya sé, ya sé. Y la persona está a lo mejor está en una etapa un poquito difícil. Interés puro y duro. Yo te veo bastante bien. Yo te veo con una persona a la que no le molesta su bienestar a solas. Vamos a decir, de hecho, pues está súper bien. Te veo con una autorrealización increíble. Te veo emocionalmente hablando. Estás muy bien, pero el que eres la típica persona que está en grupo para este grupo. Estás a lo mejor con alguien a tu alrededor, ya sea por una fiesta, ya sea por un evento muy bonito, pero que regresas a tu casa cargado. Cargado, cargadísima. Por lo tanto, como que necesitas de un ratito para desconectar, para descansar, ¿vale? En tu casa, en tu hogar o en ese grupo de gente a la que tú cuidas, para un grupo de vosotros va a haber alguien ahí que te está ocultando algo. Pero bueno, yo por lo que estoy viendo no te va a dañar. Sencillamente que son sus cosas. Si es verdad que está, signo de pistis, buscando pues un poquito salirse con la suya, ya sea por lo que sea. Pero yo veo que no va a llegar a dañarte. En fin, signo de pistis. A ti te veo bastante bien. Como te he dicho, estamos hablando de un 9 de copas, pero con un 10 de bastos. Quítate de la cabeza la idea de que si quiero conseguir algo, tengo que matarme. No es así. Claramente va a necesitar de su energía, de su dedicación, de su, vamos a decir, de cierta disciplina. Va a necesitar de eso, pero hasta el punto de matarte, pues no. Porque te veo como una energía, disculpa que te lo diga así, la energía del 10 de bastos. Es una energía de una sobrecarga increíble de algo que es, vamos a decir, mi mochila emocional, pero de esa mochila a lo mejor el 40% es mío y el obvia, lo que queda, pues no es mío. Lo que pasa es que me ocupo, que hay una persona que me dice, ay, no sé qué, ay, que necesito. Y tú, dale a pensar y a pensar y a pensar. Mucho cuidado con esto. Yo te digo lo que veo. Un 10 de bastos viene a ser la típica persona que da por hecho que cierta cruz es suya. Puede que no sea tuya, puede que sea de tu vecina, ¿vale? Pero tú te cargas con sus cosas, con sus asuntos y es la energía del mártir. El mártir, pues no es mártir, no es alguien reconocido hasta que se muere. ¿Y qué le reconocen? Pues nada, le dejan una corona de flores y arreando, ¿vale? Pero en vida, o sea, que pierdes su vida por el bienestar ajeno. Qué bueno, que es muy noble, pero que, no sé, que cada uno haga lo que quiera. Pero a ti sí que te llega un bienestar. Necesitas conectar con el yo soy, el yo superior. Necesitas conectar con ello. Porque es que hay tantas cosas que si yo te digo que si vienen 8 personas a decirte, hay cosas a las que necesitas tú llegar, ¿vale? Y que entiendas bien. Y que veas porque al fin y al cabo la mejor de la sabiduría está en ti. No está bien buscar guía y tal, pero la sabiduría en sí está en ti. Por lo tanto, necesitas de este ratito con el fin de reflexionar acerca de estas cositas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que realmente, pues, que te toca hacer? ¿Qué es lo que no? Bueno, yo te veo, si tú quieres, tu energía en sí, tu energía en sí, de por sí, así, está súper bien. Lo que pasa es que las cosas que hay alrededor no es que quiera yo llenarte la cabeza de cucarachas, ni mucho menos, pero que... Es una energía un poquito ladrona de energía, de todo. Y es una energía un poquito que te mete, pues, en ese sentimiento de que, bueno, a lo mejor ya he disfrutado cuatro días, ahora pues me toca volver a pechugar con todo. En fin, el sigilo que te ha quedado es el sigilo del amor, ¿vale? Con el fin de atraer a un amante, a un amado, a una amada, a tu alma gemela, a una persona que se quede en tu vida para siempre, ¿vale? Esto no funciona si tú ya estás en una relación y lo que quieres es llegarla a mejorar. No funciona. No funciona porque vas a estar atrayendo, porque claro, tú a lo mejor que mientras ya activas ese sigilo, lo que haces, pues, es visualizar cómo tu pareja, por ejemplo, está siendo un poquito más cariñosa, más así, más asá. Y lo que harás aquí es atraer a una persona con esa descripción. Ya que la gente no va a cambiar. La gente no cambia si no quiere. El que te dice sí que he cambiado por ti, eso es fingir. Y la cabra siempre vuelve al monte, por lo tanto, va a volver. Porque puede que se piense que sí que lo hace de corazón, pero si una persona no está al 100 queriendo cambiar, eso es fingir y dura un rato. En fin, Pirstys, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.